Buenas noches, bienvenidos un martes más a nuestro repaso por la actualidad de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Noticias que van a ver nos dejan numerosos encuentros científicos. En los últimos días la UCAM ha sido escenario de multitud de encuentros tanto del ámbito sanitario como de índole más económica y social. Enseguida les damos todos los detalles de estas jornadas y seminarios y les hablamos también de un nuevo máster que se pone en marcha relacionado con el sector de la producción audiovisual. Eso entre otros asuntos que queremos que conozcan. Comenzamos. Abrimos hoy UCAM TV con una actividad muy especial. Hablamos de las peregrinaciones familiares que Capellanía organiza por facultades. Hace unos meses ya pudimos acompañar a un grupo de alumnos, docentes y allegados a Caravaca de la Cruz y de nuevo este fin de semana la Ciudad Santa ha sido destino de una gran representación de la comunidad educativa. Con ilusión y con ganas de vivir nuevas experiencias, así arrancaban estas jornadas de convivencia los alumnos de la UCAM acompañados por profesores y familiares. Bueno, pues es una actividad en el campo, es decir, en la actividad de tiempo libre. Entonces vamos a peregrinar a Caravaca, que es un lugar santo, ya que lo tenemos cerca de la universidad y más en este año de 25 aniversario. Es la tercera de las posibilidades que hemos ofrecido este año en la universidad para alumnos, profesores, personal de la universidad, familias incluso. Y bueno, eso por un lado. Por otro, caminar al aire libre, una actividad de senderismo, muy breve, simplemente como un paseo, celebrar la misa del peregrino y disfrutar un poco de una comida, pues eso, es decir, que la universidad es mucho más que venir a clase, es también compartir tiempo. Siete kilómetros y medio de ruta desde Cegín hasta Caravaca de la Cruz, donde los universitarios disfrutaban de la naturaleza al tiempo que se relacionaban con otros compañeros. Nada, estoy aquí para disfrutar y con amigos y nada. Están bastante bien el poder participar y lo hacemos totalmente libre. Los alumnos sí lo hacen, bueno, también libre o con la opción de tener créditos, pero vaya, es una actividad muy chula dentro de lo que ofrece la universidad. Tras el recorrido, la comunidad universitaria culminaba esta ruta en la Basílica de la Veracruz con la celebración de una eucaristía. Muy gratificante, la verdad. Es muy bien, divertida y porque vas con tus amigos, estás hablando y muy bien, la verdad, algo nuevo para probar. O sea, recomiendo muchísimo a todos los eventos que se organizan aquí, que son súper bien organizados, vamos a alumnos, profesores, PAS, todos y lo disfruto muchísimo. Bueno, maravilloso, también gratificante y la verdad que también sirve también para conocer rincones de Murcia que no conoce mucha gente. Con energía y entusiasmo ponían así el broche final a un día lleno de emociones en el que vivían de cerca la esencia de la Universidad Católica. En materia de internacionalización, el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales ha retomado la organización de la Staff Week, una semana en la que profesores de universidades socias de programas de intercambio conocen de cerca la UCAM. El programa incluye visitas a las instalaciones de la institución que preside José Luis Mendoza en Murcia y Cartagena, pero también a actividades más lúdicas para poder disfrutar de la cultura y tradición de nuestra tierra. Llega la UCAM Staff Week 2022, una semana en la que distintos representantes de universidades extranjeras vienen a conocer las instalaciones de la Universidad Católica de Murcia y a familiarizarse con el alto nivel de enseñanza e investigación de la UCAM. También a hablar de sus propias universidades y buscan un poco conocer todo lo que ofertamos para también poder decírselo a sus estudiantes y también es una forma que entre ellos pueden hacer networking, conocerse y establecer colaboraciones entre las universidades. La networking también va a compartir buenas prácticas. Estamos trabajando en el fomento, la mejora de los intercambios entre nuestras universidades. A día de hoy percibimos que están siendo francamente productivas las conversaciones, las relaciones y estamos divisando y planificando nuevas formas de cooperación y nuevas formas de movilidad. Han recibido la visita de 26 participantes de hasta 13 nacionalidades diferentes, entre ellas Ucrania, Irán, Holanda, Haití y Portugal. Tenéis una universidad fantástica y me encantaba conocer UCAM, así que cuando se proporcionó venir pues lo empecé dos veces y dice sí. Ha sido una experiencia como espectacular ver la instalación de Murcia, esa antigüedad que parece como sus instalaciones y esa belleza arquitectural que tiene la universidad y es un ambiente como maravillosa. Establecer colaboraciones con todas las universidades que nos visitan es uno de los objetivos principales, no sólo en cuanto a la oferta Erasmus Plus sino también en el ámbito de la investigación. Porque algunas de estas universidades todavía no son universidades socias nuestras y después de esta semana esperamos incorporarlos entre nuestros socios Erasmus o no Erasmus, también otro tipo de colaboraciones de investigación y todo lo que pueda surgir. Como nuestra universidad es antigua, pues siempre estamos buscando nuevos parceros para hacer acuerdos y bueno, hacer movido entre los estudiantes de ahí para aquí y de aquí para allá. Relaciones exteriores que la UCAM impulsa cada año para extender su oferta a todas las universidades y abrir sus puertas a estudiantes e investigadores de todo el mundo. Por cierto, con motivo del Día de Europa se celebró en el campus de los Jerónimos este seminario científico sobre el fenómeno de las noticias falsas. En este encuentro se analizó el hecho de que las conocidas como fake news suponen un gran impacto para el periodismo y pueden incluso afectar gravemente a gobierno, organismos e instituciones y a la propia ciudadanía incluso. Asistir a dos mesas redondas, una en inglés en la que van a participar alumnos del Máster en European Union and Human Rights y otra en español para hablar de un tema que a la Unión Europea la trae de cabeza literalmente, que son las fake news. Y hoy precisamente en estos últimos dos años la Unión Europea se está viendo envuelta en retos que están demostrando cada vez más la necesidad de esa unión, tanto la crisis post-Covid, de la cual estábamos saliendo poco a poco precisamente con los mecanismos de recuperación y los fondos Next Generation y ahora obviamente con la crisis por la invasión de Rusia a Ucrania, en la cual se ha demostrado que unidos somos mejores, unidos en la diversidad, como es el lema de la Unión Europea, juntos somos mejores. En el ámbito sanitario la UCAM ha organizado estos días una jornada sobre fibrosis quística para abordar la patología desde el punto de vista de pacientes y familiares. También se ha puesto sobre la mesa el trabajo interdisciplinar necesario para su abordaje y por eso el encuentro ha contado con la intervención de profesionales de la fisioterapia, trabajo social, psicología o entrenamiento físico. La investigación y el trabajo interdisciplinar necesario para abordar la fibrosis quística continúan dando pasos hacia adelante y para el tratamiento de esta patología es clave la fisioterapia. Hoy se ha dado a conocer esta dolencia desde el punto de vista de sus pacientes y familiares en la jornada de fibrosis quística que ha acogido la UCAM. Además se ha puesto de manifiesto la importancia de la mejora de los tratamientos que están permitiendo incrementar la esperanza de vida de los afectados. Gracias a Dios ha mejorado y la esperanza de vida ha subido casi hasta los 40 años ya. Han aparecido fármacos, moduladores nuevos que hacen que esta esperanza de vida se estima que crecerá, o sea, aumentará y la supervivencia será mucho mejor. Y en la región de Murcia en particular estamos a la vanguardia en tratamientos. En la jornada han participado numerosos profesionales que trabajan a diario con pacientes y con sus familias, psicólogos, trabajadores sociales o fisioterapeutas. Gracias a la fisioterapia respiratoria que se ha ido desarrollando en España de una forma amplia durante estos últimos años, gracias sobre todo a iniciativas como la de la propia asociación, ayuda sobre todo a enseñar a los usuarios, a ayudarles y a enseñarles a hacer una buena limpieza corpial. Además en este acto los asistentes han podido conocer el funcionamiento de la Asociación Murciana de Fibrosis Quística, una de las primeras que nace en España dedicada a esta patología y que ofrece a las familias ayuda, información y orientación a través de profesionales especializados. Y a profesionales de diversas disciplinas se ha dirigido el seminario del que les hablamos ahora. Se trata de sesiones formativas enfocadas a fomentar el cuidado de los ancianos en su domicilio o en centros asistenciales. Formar a formadores, la UCAM en su compromiso con la acción social ha impartido un seminario orientado a la geriatría y gerontología. Nuestro objetivo es que las personas puedan ser atendidas en su propio domicilio y un poco que tengan esa calidad de vida que le da el entorno familiar. Mejorar la calidad de asistencial para ofrecer un servicio mucho más completo. No solo el cómo poder atenderlo para la hora de alimentarlo, de vestirlo, etc., sino también cuando un paciente está encamado necesita unas movilizaciones, unos traslados de la cama a la silla, o cómo asearlo, o cómo adaptar a la hora de la alimentación, que ellos puedan ser autónomos el mayor tiempo posible. Un aprendizaje que no solo engloba la parte técnica, sino también la personal. La parte de esa calidad de vida al final de la vida, de ese abordaje de los cuidados paliativos, ese final de la vida que sea dentro del ámbito socio, sanitario y social, que sea lo más humano posible. De esta forma, a través de la empatía y la profesionalidad, los alumnos de la UCAM podrán afrontar cualquier desafío una vez finalicen sus estudios. Se lo decíamos al inicio, la UCAM ha sido escenario estos días de multitud de encuentros de diferentes temáticas. Les contamos ahora lo que han dado de sí las séptimas Jornadas de Movilidad y Seguridad Vial, organizadas por el Grado en Ingeniería Civil y la primera Jornada de Logística de la Región de Murcia, celebrada para dar a conocer y concienciar sobre los nuevos modelos de gestión y las tecnologías aplicadas a la cadena de suministro. El futuro de la movilidad a debate en este evento ya consolidado y de referencia en el área de la Ingeniería Civil. La Jornada de Movilidad y Seguridad Vial de la UCAM celebra su sexta edición y aborda las estrategias que deben llevarse a cabo en las ciudades para adaptarse a los cambios de la sociedad. Estos, las condiciones climáticas y otros aspectos como los avances en el mundo digital, condicionan la movilidad. Estamos ahora mismo en un momento de cambio, pero unos cambios muy rápidos y evolucionan. Donde, antiguamente, la perspectiva que se tenía la DGT era asegurar la seguridad vial de los vehículos de cuatro ruedas. Hoy en día lo que tenemos es otro tipo de usuarios. Tenemos vehículos de dos ruedas y está orientada la seguridad vial más a la protección del usuario vulnerable. Y en esta transformación, uno de sus ejes principales debe ser la sostenibilidad y la seguridad vial, aspecto cuya importancia se ha puesto de manifiesto en estas jornadas. Y este año pasado, en el año 2021, por ejemplo, el 30% de los fallecidos a nivel nacional ha sido en zonas urbanas y además un 80% de personas vulnerables, o sea que, vamos, peatones, en concreto casi 200 peatones muertos y también conductores de motocicletas y también de patinetes. La movilidad sostenible necesita de un transporte público que responda a las necesidades de la población. En la región se ha modificado con este fin. Hemos tenido que borrar la pizarra por completo, crear un nuevo modelo de movilidad bajo el nombre de Movibus y con este nuevo sistema de movilidad crear nuevas líneas, itinerarios, frecuencias, poniendo siempre al ciudadano en el centro de nuestras políticas y creando un sistema de transporte totalmente conectado, accesible y digital. También en este encuentro se ha abordado la importancia de fomentar el transporte compartido a fin de impulsar la sostenibilidad. El sector de la logística se encuentra en constante cambio y evolución, una industria esencial en la región que precisa de un correcto funcionamiento de la cadena de suministros. Este martes el campus de los Jerónimos de la UGAM ha acogido la primera jornada de logística de la región de Murcia, un encuentro en el que se ha hablado de los nuevos retos a los que se enfrentan. Los nuevos retos como en muchos sectores es sobre todo la transformación digital. Hoy por hoy es el futuro y es evidentemente el reto fundamental y para aquí para la región de Murcia sobre todo el plantear zonas de actuación logística las que son consideradas como ZAL. Aquí hay previstas dos de ellas, una en Murcia y otra en Cartagena que sería muy interesante de cara a ponernos en la cabeza conjuntamente con las tres ciudades fundamentales de zonas logísticas en España que son Barcelona, Valencia y Algeciras. Se ha puesto en valor la importancia del transporte en la región que representa el 7% del Producto Interior Bruto. En la comunidad hay 4.000 empresas dedicadas al sector. Desde el propio gobierno regional estamos desarrollando las infraestructuras necesarias para que las cadenas logísticas funcionen como la seda. Es una apuesta a medio plazo que trabajamos desde ya que está incluida en nuestro pacto por las infraestructuras y de esa manera podamos garantizar que los productos llegan a todos los ciudadanos. Expertos del sector han llevado a cabo ponencias sobre los retos y oportunidades de la logística, el transporte, la situación actual y de futuro. Vamos a hablar de esa conexión del puerto de Cartagena con el centro peninsular, con el resto de Europa, con el Corredón Mediterráneo, con zonas de actividades logísticas y sobre todo para declarar el afianzamiento de este año para constituirse el puerto de Cartagena como hub logístico integral y por supuesto la apuesta en inicio de los trámites del gran futuro de la región de Murcia, una terminal polivalente llamada Barlomar. Primera edición de unas jornadas en las que se han puesto sobre la mesa las distintas líneas de actuación y tendencias de un sector clave para la economía regional. Lo viene siendo desde su creación y sigue haciéndolo 25 años después. La UCAM vuelve a demostrar su apuesta por la innovación así como el espíritu emprendedor y de liderazgo de su presidente que impregna cada proyecto y actividad que desarrolla. En este caso la Universidad Católica pone en marcha un título de gran interés para todos aquellos que quieran dedicarse al mundo de la producción audiovisual. Hablamos del máster en composición para VFX o lo que es lo mismo, efectos visuales. Pese a tener claro desde el inicio que está ante una obra de ficción, poco cuesta al espectador sentir que él mismo recorre los Siete Reinos en el tablero de Juego de Tronos o que acompaña a este pistolero solitario que vive como cazarrecompensas tras la caída del Imperio Galáctico en The Mandalorian. Es así gracias al trabajo de grandes profesionales expertos en efectos visuales. Algunos de ellos forman parte del profesorado del nuevo máster para VFX de la UCAM. Un impulso en las infraestructuras, un impulso en la tecnología. Estos ordenadores que vemos son muy especiales y diferenciales, una capacidad extraordinaria. Un impulso en la captación de talento. Ha hablado la vicedecana de audiovisual Isabel de esa conexión con el mundo de la empresa, en concreto con una empresa murciana de gran referencia como es Doe Production. Y también capturar y retener en la universidad el talento de nuestros estudiantes y potenciales de nuestros profesores. A la altura del título que incorpora a su oferta educativa la Universidad Católica está la nueva aula que se pone a disposición del alumnado. Se trata de un completo estudio de postproducción creado expresamente para esta formación. Es tal y cual, tal cual, han montado en las empresas del sector. Partiendo del Workstation, nodos de conexión con la red de la universidad y el NAS. Y bueno, ya digo que 10 gigas de velocidad y todos los protocolos de seguridad que esto conlleva. Un máster totalmente profesional impartido por nuestros partners, nuestros compañeros de viaje, que es la empresa Doe Post Production, que es una empresa de primer nivel, nacional e internacional, en materia de efectos visuales para proveer de profesionales especializados a esta industria. Coordinado por el Grado en Comunicación Audiovisual de la UCAM, este máster impartirá su primera edición de la mano de la empresa murciana Doe Post Production, todo un referente internacional en la creación de efectos visuales con trabajos en producciones como la Casa de Papel, Toy Boy o Campeones. Hablamos ahora de un proyecto europeo enmarcado en la convocatoria Creative Europe y confinanciado por la Comisión Europea. Se trata de Teleenconters, Visions de Human, en el que participa la UCAM junto a socios de Rumanía e Italia. El proyecto europeo Teleenconters de la UCAM ya ha finalizado el proceso de desarrollo de su aplicación. Una aplicación gratuita que cuenta con seis robots 3D destinados a atender a las personas mayores que se encuentran solas. Ha sido presentada por los miembros del Grupo de Investigación de Comunicación Audiovisual DigitalAC y los investigadores de los grados de Ingeniería Informativa, Humanidades y Antropología Social de la Católica. Es una plataforma donde podemos ver la implementación de una parte sociológica, una parte artística y una parte tecnológica. En esta plataforma se ha tratado de diseñar seis robots, donde a los robots se le han incluido unos chatbots de cara a que puedan ayudar a aquellas personas que se sientan solas a poder conversar con ellas. Los diferentes roles y diseños modelados 3D por artistas europeos se elaboraron a partir de los resultados obtenidos de diversos estudios sociológicos realizados a personas mayores y a niños de la región de Murcia. A partir de la recopilación de información previamente hecha con cuestionarios y actividades, nos pusimos mano a la obra a trabajar, a diseñar en función de características, aspecto físico de estos personajes, funciones, utilidades, necesidades y una vez que teníamos toda esa información, ya nos pusimos a hacer bocetos, la parte más artística en la que se dibuja, se modela. Esta interacción de preguntas y respuestas con los chatbots es posible gracias a una base de conocimientos de lenguaje natural. ¿Cómo funciona esto? Nuestro usuario le va a preguntar por un chatbot o por micrófono al robot cómo se encuentra, qué tal está, o preguntas como hay un robot específico por cada tipo de objetivo que hemos definido, si es el robot enfermero, me duele la cabeza, ¿qué me aconsejas? O al bailarín, ¿te gusta bailar? ¿Qué música es tu favorita? Para alegrar lo que es al propio usuario, ¿cómo se genera esta respuesta? Que es un poquito lo que más nos ha costado y lo innovador del proyecto. Bases de datos de conocimiento de Azure y bases de datos de conocimiento de lenguaje natural de GPT-3. Esta tecnología es una de las mayores bases de conocimiento que tenemos a nivel mundial, donde nosotros las preguntas que les hacemos por chatbot o por micrófono va a coger una respuesta más adecuada. Tras la activación de esta plataforma, el próximo paso del proyecto será una obra de teatro simultánea entre Italia y Rumanía en la que se utilizarán los diversos modelos de robots durante las actuaciones. Seguimos hablando de investigación y de ciencia, pero en este caso, desde el emprendimiento a través de un evento que ha tenido como escenario las instalaciones del HITECH de la UCAM. La incubadora de alta tecnología UCAM HITECH celebra una nueva jornada de emprendimiento científico. Es un día especial que aquí en el HITECH van a hablar desde la experiencia y en primera persona para que nuestros investigadores vean cuál es el camino que otros investigadores han seguido para formar empresas, crear empresas basadas en el conocimiento de éxito. En esta ocasión, la jornada contó con la intervención de Fernando Vidal Vanaclocha, catedrático de la Universidad Católica de Murcia, que habló desde su experiencia emprendedora e investigadora en el campo de la medicina molecular y de precisión. Normalmente las universidades como esta crean programas de emprendimiento para estimular precisamente esa traslación social del conocimiento y esa aplicación de la innovación. Algo que no es fácil y que tiene muchas etapas. Y por eso hay que formar a los emprendedores y hay que criarlos en el entorno apropiado para que entiendan todas las oportunidades, las dificultades, las amenazas y las debilidades que cada uno tiene en su proyecto. Me voy a centrar precisamente en mi propia experiencia de muchos años ya, creando centros mixtos entre las universidades y los parques tecnológicos y luego creando empresas a los dos lados del Atlántico que han permitido tanto en los Estados Unidos como en España crear innovación y aplicarla. Este foro de emprendimiento tiene como objetivo ayudar y guiar a los investigadores a desarrollar sus conocimientos y aplicarlos en oportunidades de mejora en los ámbitos de salud, alimentación y deporte. Hablamos ahora de la FOM, quinta universidad más importante de Alemania que, como saben, mantiene un fuerte vínculo con la UCAM. Entre los proyectos que desarrollan conjuntamente ambas instituciones, un programa formativo que cada año cursan en el campus de los Jerónimos decenas de alumnos alemanes. Bien, pues estos días hemos podido asistir a la graduación de una de estas promociones. Durante tres meses, estos alumnos procedentes de la FOM han cursado en la Universidad Católica de Murcia un programa académico relacionado con el ámbito empresarial y que ha culminado con la entrega de los diplomas. La FOM fue el primer partner estratégico significativo que tuvo la UCAM. La UCAM tiene otros en otros lugares, por ejemplo en China o en Dubái o en, por ejemplo, en Suiza. Pero este fue el primero y con este partner en concreto es con el que tenemos un abanico de programas más extenso. Junto a este programa, el Stadia Broad, en el que habremos formado ya a centenares de ejecutivos de empresas como Mercedes, BMW, empresas tan conocidas, también como las consultorías, etc. alemanas, aparte del orgullo que es formar a talento para multinacionales alemanas, es también que tenemos un programa de doctorado conjunto. Comunicación, marketing, gestión del conocimiento, toda esta formación se une a la internacionalización por parte del alumno, que también ha aprovechado para aprender español. Es una experiencia muy buena porque para ello significa internacionalizar su formación, significa condensar en menos tiempo lo que sería un paquete de créditos que en Alemania tardarían seis meses en hacer, aquí lo han condensado y es también el contacto con una lengua que nosotros percibimos desde aquí que tiene una pujanza enorme en este caso concreto en el entorno germánico. Es la décima edición de este curso en colaboración con la FOM y que está siendo muy importante en la estructura de la UCAM que seguirá apostando por nuevos y ambiciosos proyectos de cara al próximo año. Viva la academia, viva los profesores Queremos ahora adelantarles la celebración de la jornada que tendrá lugar el próximo jueves en el campus de los Jerónimos y que versará sobre la Beata Sor María Ángela Astorch. La Beata Sor María Ángela Astorch fundadora de los conventos de las Clarisas Capuchinas de Murcia y Zaragoza fue beatificada por San Juan Pablo II el 23 de mayo de 1982. Del 19 al 21 de mayo se celebrará en la ciudad de Murcia la mística del Breviario jornadas con motivo del 40 aniversario de su beatificación con el objetivo del encuentro y la oración en torno a la figura de la Beata. Todos los fieles devotos de la Beata pues están invitados a cualquiera de estos actos y yo pienso que puede ser a una persona tan querida seguro que habrá una buena participación de gente y les animamos también a encomendarse a ella a conocerla mejor. Son numerosos los testimonios que hablan de las gracias concedidas por la mediación de Sor María Ángela Astorch cuyo cuerpo se venera en el convento de las hermanas Clarisas Capuchinas de Murcia. Gracias a la madre María Ángela mi hijo vive. Queridas hermanas quiero dar gracias públicamente a madre María Ángela Astorch por el gran favor que he obtenido. El 9 de junio ingresamos a mi hijo en el hospital con una meningitis muy grave. Estuvo cuatro días en coma. Los médicos no daban esperanzas de salvarlo. Fue entonces cuando recurrí a ella con toda mi fe pidiéndole la salvación de mi hijo. También llamé al monasterio pidiéndole a la hermana portera que por favor pidieran a la hermana María Ángeles por la salvación de mi hijo. Y qué maravilla. Mi hijo dio un gran cambio. Empezó a mejorar progresando cada hora y cada día. Los médicos estaban muy admirados. Y todo gracias a la poderosa intercesión de la madre María Ángela. Nunca me olvidaré de este grandísimo favor y milagro para mí. De corazón, gracias madre María Ángela. La Universidad Católica San Antonio, las Madres Clarisas Capuchinas de Murcia, el Obispado de Cartagena y la real y muy ilustre cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno de Murcia, con la colaboración de la Congregación de la Causa de los Santos de la Santa Sede, organizan estas jornadas dirigidas a todo el público en general y en particular a todos los interesados en conocer más sobre la figura de la Beata. Nos despedimos hoy desde Cartagena y este fin de semana Tuna España ha rendido homenaje a Isaac Peral. Fue en un acto en el Museo Naval que contó con representación de la UCAM, en concreto con José Acuña, director de Relaciones Internacionales de UCAM Cartagena. La cita, patrocinada por la Universidad Católica, contó además con la asistencia de Juan Luis Sobrino, almirante de Acción Marítima y Carlos de Miguel Peral, bisnieto del Inventor. Ahora sí, hasta aquí nuestro tiempo por hoy. Gracias por su confianza un martes más. Les dejamos ahora con un nuevo programa de Martínez y García que esta noche nos lleva hasta las fiestas de los Mayos de Alhama de Murcia. Nosotros nos vemos la semana que viene y hasta entonces cuídense y sean felices. Buenas noches. Buenas noches.